Vengo agradeciendo por el apoyo que nos dieron en San Gerardo, hoy estuvimos en Quimsacocha y luego en San Fernando, posteriormente en un recorrido a algunas partes donde hay captaciones de agua. Ahora por acá por Lentag y de aquí nos vamos a la Asunción y finalmente terminaremos en las nieves. Y básicamente es escucharles las propuestas, las sugerencias, los compromisos que vamos a hacer. Bueno, sabemos que la prefectura queda en una situación casi casi de bancarrota, pero no importa, sabremos asumir los retos. Y vamos a comenzar con una austeridad, absoluta austeridad. Vamos a fusionar algunas direcciones departamentales, vamos a eliminar a todos los asesores, no habrá asesores en la prefectura. Y vamos a bajarnos del sueldo a la mitad. Eso va a ser simbólico, pero además de esto vamos a evitar todo lo que significa despilfarros en viajes internacionales, en contratos a artistas internacionales, en lo que es estos festivales de la Orquídea que han sido contratos millonarios. Vamos a continuar con el Festival de la Orquídea, pero no a ser de una manera tan arrogante y pomposa. Y estos dineros que vamos a ahorrar será para obra pública. Además vamos a eliminar la tasa solidaria, pero justamente con estos ahorros sabremos cubrir y darles exactamente la misma cantidad de dinero para los GATS parroquiales para que ellos puedan hacer mantenimiento de avialidad. Ellos deben estar absolutamente tranquilos. Yo no voy a ser irresponsable en eliminar y dejarles desfinanciado. Si ellos han sabido recibir 3 millones, 4 millones de dólares, pues vamos a dar la misma cantidad. Solo que ya no vendrá de la extorsión a los ciudadanos azuayos, sino del ahorro que haremos. Reitero, 750 mil dólares anualmente en viajes internacionales. No puede ser posible, mientras haya comunidades que se encuentren como Xagli, como Cañaribamba, como Ludo y otras parroquias y un metro de asfalto. La Constitución lo puede interpretar un estudiante de primer año de Derecho. Es absolutamente claro y no hay por dónde perderse. El día lunes estará en Quito para pedir al Consejo Nacional Electoral que me dé una copia certificada de la proclamación de los resultados. Y tan pronto tengamos ese documento, con eso pediremos al Ejecutivo para que se haga de manera inmediata cumplir aquella resolución de un pueblo que soberanamente en las urnas dijo no y mil veces no a la mina. Es más, no vamos a quedar ahí. Vamos a una consulta popular a nivel de la provincia de la Azuay. Los Azuayos, los Cuencados, el pueblo de San Fernando, de Santa Isabel, del Cixi, de Nabón, de Gualaseo, de Chorrele, de todos los cantones han dicho queremos ir a una consulta popular. Hoy he estado en San Fernando y ellos piden la consulta popular. De aquí vamos, hemos estado en otras parroquias como incluso, perdón, cantones como Ponce Enríquez. Hasta ellos quieren defender el río Gala para que no se contamine. En Ponce Enríquez están ríos muertos como el río Chico, el río Siete, el río Guanuche. En cambio el único río que queda aún libre de minería es el río Gala. Y la población de ahí de Chumiral de Ponce Enríquez dice que hay que salvar ese río. Hasta el día de hoy no nos dan suficiente información. Lo que sabemos es que está quebrado la Jubones, que está para liquidar. Igualmente, GPA Tours está quebrado. Incluso la empresa asfaltar. Si no yecta dinero, la prefectura no funciona, no camina un carro. Entonces eso vamos a pedir, estamos pidiendo que la Universidad de Cuenca realice un estudio para ver en qué condiciones se encuentra. Si se va o se queda, perdón, asfaltar. Sobre la Jubones, aquí estamos también por suscribir un convenio con la Universidad de Cuenca. Hemos tenido adelantos para ver cómo podemos o reactivamos o ese muerto hay que liquidarnos. Pero de que no vamos a dejar abandonados a todos los productores de leche, eso jamás. Pero sabemos que incluso hay millonarias deudas de la Jubones. Entonces eso he pedido ya al contralor Pablo Cedi, que estuve la semana pasada, para que realice un examen integral de auditoría al gobierno provincial y a todas sus empresas. Ese examen de auditoría será, creo que el espacio adecuado para saber por dónde vamos a encaminar. Pero al menos no vamos a continuar con esos temas que están completamente complejos y sobre todo cargados de confusiones y a lo mejor irregularidades.